El sexteto de los Estados Unidos se adjudicó la primera victoria al disponer 3-0, 25-17, 29-17 y 22-5 en el segundo encuentro de la primera fecha de la Copa Panamericana de Volleyball Masculino en el Palacio del Volleyball, Dr. Gilbert Arias. En el centamen masculino se disputan dos boletos para los Juegos Panamericanos de Chile 2023, por los norteamericanos los mejores fueron Francesco y Holdaway, anotaron 11 y 12 puntos cada uno, por los mexicanos los mejores fueron José de Jesús López al anotar 10 puntos y Costa González con 7 puntos. Gracias por ver el video.